Bueno, hoy miércoles hicimos vacunación de adultos y además empezamos con la vacunación adicional o extra, que son personas que están citadas por el SIDI. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que ya tienen colocado primera y segunda dosis y se les está colocando una dosis adicional. Bien, ¿estas personas por dónde se anotaron, digamos, o cómo fue el proceso de inscripción? Bueno, no hace falta que las personas se inscriban nuevamente, le va a llegar una notificación, como las dosis anteriores, a través del SIDI o por mensaje de texto. Este listado es mandado por el Ministerio de Salud con sus respectivas personas y dosis. ¿Cuántas dosis les llegaron o cuántas personas vacunaron hoy con esta dosis extra, digamos? Hoy aplicamos 10 dosis, aproximadamente. ¿Van a llegar más? ¿Tiene notificación de que van a llegar más? Sí, para la próxima semana van a llegar más dosis. No sabemos bien la cantidad, pero sabemos que van a llegar. ¡Gracias!